Hola, hola, hola mis amigos, bueno pues ya comenzamos otra serie más, gracias a Dios verdad que todos estamos acá, bueno solo dos integrantes no estamos porque yo creo que vamos a ver que tienen que hacer allá, pero bueno aquí, ahorita vamos a ir chicos a pescar, agarrar pescado para hacer, ah pero al menos a las que llevas a ver que vamos a ver bastante, mira chiqui usted que viene a hacer ni caminar puede ya, no voy a ralear pescado, la viejita tiene más resistencia que vos, eso, ajá cabalito, lo que ella ayudaba, no mira que no deja tener hijos todavía, mira que puño el nieto lleva aquí, mira, vete la raya y en estos previos del río, va a sacar el pululo, el chute la labra, la labra ¡Venítenme! ¡Vaya Pacho! ¡Vaya Pacho! ¡Vaya Pacho! ¡Vámonos! ¡Vaya Pacho! ¿Quieres que le veas a sacar el pululo ahí? ¡Vaya Pacho! Mira a ver si le puede ver la jaiva ¡No! Me deja salir ¡Escaldada en barco! Un saludo Fue parte de abajo Si le puede ver esto ¡No es chico! ¡No es chico! ¡No es chico! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Es chico! ¡Sus chico! Uy el toro ya esta grande ya viejo ¡Pero arreglar un burro! ¡Ya esta grande es el toro! a la buena gente a la buena gente pone el toro agarrarte la jaiva agarrar la mascota hasta las mascotas han venido va Laura también 10 pajas que yo no me pego las primeras mordidas nooo así nooo se me escapó el cangrejo nooo asi no asi no asi no asi no asi no asi no cuantas libras de pululo van a encargar los suscriptores muchas cuantas jaivas quieren ay van varias jaivas no pues si a ver cuantas jaivas quieren los suscriptores porque por ahí vamos a ir a pescar para para tener la cena hay hoyo mirate de hilo de hilo de hilo que este mazini va regalando la jaiba para ustedes, todo tipo jaiba le llevamos le llevamos jaiba de la negra, jaiba jaiba roja y para vos que es mas rica que hay? hasta hilo le revento chodardo a la guente jajajajajajaja ay pocho la buena mamachica la buena mamachica este pocho es malo me irán mejor si ahora si me reiga con todo como quiero mandar un saludo a gallo, de este pocho ha? quieren mandar un saludo a gallo que esta en reposo que está en reposo dice allí, que está en reposo saludo para gallo que está en reposo de una fuerte lesión operación de que la acaba ay tu, censurado lo siento saludos a gallo entonces saludos ya no te voy a decir nada ya dijo una mala palabra no pero saludos otra vez saludos ahí que esto es un corto ah los cortan esa saluditos otra vez saluditos que yo estuve hablando con el ay no sabía yo cuando iba a agarrar pululos quizás no no hombre no es que estoy hablando en serio bueno pues Newton ahí grabamos hija bajala bajala a que vamos ahorita pues a agarrarle la jaiba a la milica a ver quien le va a agarrar la jaiba a la milica a la pocho la pocho le va a agarrar a la laura a la laura paga paga mamá chica pase allí cuidado con el alambre hay ten cuidado uy 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 bicha no voy a arañar ahí la jaiba 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 jajaja ay 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 damas y caballeros bienvenidos a una serie más de su canal de youtube El Salvador SPL día de hoy vamos caminando aquí con todos los chicos y las chicas que van a ir a agarrar la jaiba la jaiba la jaiba saludos al aire hola aire jajaja jajaja se me pone el capitul jajaja le vamos a hacer la esperacion jajaja jajaja ya te lo vimos Azul Lepo no se lo enseñaste a una casa vaya vaya con razón con razón con razón con razón solo eran cositas antes ahí en el grupo para que lo bajara te bajaron burro me da uno y me di la milita ahorita pero otro lo va a bajar yo no te lo voy a dar para que el otro lo haga curate chamelco todos ayudan a Maxini vamos a ir a excursion entonces ya esta programado para cuando una sola rebaja y hacerla así que bien que van a ir a investigar un baby child una odontología y una esquina van a ir a viajar un montón de parábolas y vamos vamos buscando uy uy no no esta es la que le va a dejar el chobo a la Wendy esta es la que le va a dejar el chobo a la Wendy herencia si vamos a soltarle la pita no 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 es suyo 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 hagame la fuerza quítate a Cristian quítate 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 jale un ojo a un cocodrilo a donde a donde qué mentira no 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 ni no 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 uy de veras no 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 pero no no ¿Qué pasó? No, no, mete el agua Bien, el agua es primero, es el primero Donde el teléfono No hombre, el Titanic da vuelta Va a llegar a los dos Cuando empezamos a grabar con aquel gordo Bueno, apetamos y caballeros Nos vamos a ir despidiendo en el primer video Hechos sus bendiciones, salud No, 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 no ¡Gracias!